Hola amigos, soy Jeremías y hoy estamos aquí con Juan de Huéleme Mucho y aunque esto parezca Huéleme Mucho, no lo es, sigue siendo perfumismo y hoy os traemos una selección de seis perfumes para hombre comerciales que son una auténtica joya. ¿Te quedas a olerlos? Pues como os decía, hemos preparado una selección de seis comerciales que os van a dejar locos y lo importante de esto es que siempre estamos con los nichos muchas veces somos inaccesibles, por así decir, y no, esta vez os hemos preparado algo para todo el mundo, para todos los bolsillos y ahora nos vais a entender muy bien por qué pero sobre todo para arrasar, porque es que Juan, tú me dirás La historia está que estaba Jeremías en Madrid, ha venido a los perfumes wards hemos estado haciendo muchas cosas juntos y me dice si está muy bien todo lo dicho y tal, pero dime de los 30 perfumes que has reseñado últimamente o desde este año, cuáles son los que tú me dirías y yo le he enseñado varios y ha dicho estos seis son, o sea que yo le he enseñado alrededor de 20 que me parecen buenísimos y Jeremías ha elegido los seis que más le han llamado la atención y yo creo que es una selección muy ecléctica, muy diferente pero que al mismo tiempo es espectacular, yo puedo decir que me parecen todas buenísimas pues empezamos si quieres por la primera, vamos a ir con una tanda de perfumes azules y para esta ocasión hemos preparado dos, el primero de ellos, el Polo Blue, el Parfum señores, esto es lanzamiento nuevo de este año y esto ha sido de esas cosas que la hueles y dices, necesito esto en mi vida básicamente no hay mucho que descubrir, o sea un perfume azul, un polo tiene toda la genética de los polos azules pero tiene un twist ¿por qué? porque al ser Parfum es como que es un poquitito más intenso un poquitito más oscuro, un poquitito más místico vamos a decir y sobre todo muy, muy atractivo y como buen perfume azul para lo que quieras sí, o sea, los perfumes azules tienen una característica muy básica que es usar muchísimo ambroxán y tiene una parte muy ambroxánica, una parte especiada pero en este caso esto es una fragancia fougier escondida en una fragancia azul quiero decir, porque esto tiene la parte ambroxánica pero también tiene la banda tiene la parte especiada tiene la parte un poco de pachuli un poquito de vetiver y para mí esta es una fragancia bestialmente buena yo hice un vídeo de top fragancias azules y la ganadora era una que se llama clásico de ceña que ya está discontinuada o sea, yo digo también que ojo tengo pero la que dije después al hacer la reseña dije, pero si yo esta que está discontinuada tuviera que sustituirla por uno la número uno sería esta la Parfum y la gente dice no, el Eau de Parfum el no sé qué yo esta, esta, esta o sea, de verdad yo tengo el Eau de Parfum tengo todo esta me parece festival y además versátil, atractiva esta es versátil supremo versátil para los que quieras o sea, un absoluto todo terreno pero me parece buenísimo y después continuamos con otra casa que es lo que comentábamos con Juan entre bastidores o sea es esta casa que pasa un poquitito desapercibida pero de vez en cuando se casca unas joyas de bajo coste que te dejan temblando ya nos hizo lo mismo con Mustache que ya sabéis que es un perfume que hemos hablado muchísimo en este canal pero es que Juan me llega y me dice pero es que antes había otra y ¿cómo que otra, Juan? y mira aquí la tenemos en este caso esta se llama L'Homme de Rochas esta es la clásica de L'Homme de Rochas y es otro también otro tipo de fragancia azul esta es una fragancia azul mucho más potente en el caso que tiene también un poco más dulce tiene un punto dulce un punto verde o sea es muy verde y muy dulce entonces estamos jugando a un poco de abatonca un poco de pero sobre todo es una fragancia muy versátil y muy 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 atractiva otra fragancia que también estaba en el top de fragancias azules que hice porque es que de verdad que me parece pasada total muy buena y esto además cuatro duros ¿no? esto sí en este no de Rochas perdón no lo puedo evitar chiste de padre aceptamos el chiste pero es que bueno vamos a decirlo no señores la cosa por ejemplo a diferencia del tipo de perfume azul que vemos aquí este digamos que es un poquitito se le nota más nocturno es un poquitito más suave más refinado digamos que lo cual acaba llevando a la elegancia pero este a diferencia del anterior digamos que tiene un poquitito más de punch y sobre todo es para decir hey ha llegado el tío ¿sabéis? es más sexy exacto más conquistadora se hace notar bastante más que el anterior y ya te digo a un precio irrisorio un rendimiento muy bueno muy 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 interesante esta propuesta si el siguiente tipo que ha elegido Jeremías son las fragancias fuller tanto Jeremías y yo somos amantes de las fragancias fuller para los que no lo sepáis fuller triángulo pirámide olfativa parte cítrica de salida parte de corazón lavanda sobre todo y una parte especiada y una base que puede ser un musgo o de tiber o pachulio una mezcla de todos o con alguna monería más correcto entonces de este vamos a empezar por esta que es la fragancia todo el mundo pide que hagamos la reseña y todo y que esta es Kouros Kouros en este caso es una maravilla y tiene una una gracia Kouros que es una fragancia donde la lavanda es tan salvaje y tiene para mí tiene tres puntos fundamentales que es lavanda ¿cómo se llama? almizcri blanco y una parte de civeto una parte animal recto entonces luego ya construyes toda la fragancia fuller alrededor le pones la cítrica pero es una fragancia que huele a frío entonces huele a soy como se dice en inglés cool soy una persona muy cool que viene la palabra frío pero literal en este caso literal o sea lo que pasa que la traducción sería fresco pero claro no es fresco en el sentido que podemos darle en español sino fresh para que nos entendamos y además es una fragancia muy elegante y esta es de directamente para mí esta es la fragancia que te pones para decir soy mejor que tú y lo sabes sí es muy de machote muy de alfa aparte ya sabéis esto es un perfume que no es nuevo esto es de los años 70 y esto es de la misma horneada que el Paco Rabanne que el Givenchy Gentleman y que todos este que los bebés que los cachareles esos perfumes de hombre hombre que se llevaban antiguamente de pelo en pecho de lo que pasa que es que sigue siendo tan bueno a día de hoy que la verdad es un perfume para tener muy en cuenta sobre todo si te gustan esos aromas verdes si el fuller es algo que te gusta que además son los mejores la mejor composición para hombres que podemos decir o sea ya esto lo hablábamos tú y yo lo mejor para hombres punto palabras textuales de Juan y es que así lo corroboro porque es que de verdad con esto eres muy hombre y además hueles muy bien muy rico muy atractivo y a pesar de lo que puedan decir ojo esto no es ni la sombra de lo que era anteriormente se ha reformulado hay muchas veces que pasa pero no por ello quiere decir que haya perdido calidad sí que es verdad que el aroma ha variado ligeramente pero sigue teniendo ese espíritu con el que nació esta fragancia y es un clásico por algo y sobre todo aquí hay que decir una cosa es que muchas veces hay fragancias reformuladas y no hay que llorar por lo que se fue y no volverá sino por ver si que lo que sigue existiendo sigue siendo bueno comparando unos con otros pues a lo mejor puedes perder algún aspecto pero sigue siendo formidable sí sigue estando ahí el corazón de la fragancia y aparte como bien dices Juan veréis las reformulaciones no es algo que vayamos a poder evitar tenemos que convivir con ellas así que mejor olvidar y continuar ¿sabes? la siguiente que tenemos aquí es o sea para mí esto es una de las cuando yo era pequeño esta es cacharel de hombre el oel o de toalette cuando yo era pequeño mi padre tenía tres fragancias por lo que a mí me parecía a mi padre el tío más alfa del mundo entonces era loeve de hombre cacharel de hombre y Paco Rabanne loeve de hombre era la más alfa del universo conocido para mí era el hombre alfa por excelencia llevaba loeve de hombre el o de toalette el Paco Rabanne era el hombre elegante llevaba Paco Rabanne y para mí el hombre sexy el hombre sexy por excelencia y que se me ha seguido traduciendo en esto es cacharel de hombre cacharel de hombre es una fragancia que tiene es también una estructura olfativa muy fácil en la que se resaltan los verdes la nuez moscada aquí tiene una nuez moscada brutal se resalta un punto verde la nuez moscada mucha lavanda y también tiene vetiver patchouli y tiene un punto de almizcle entonces aquí la gracia que tiene esta fragancia para mí es que es súper atractiva con respecto a la antigua con respecto a la antigua la antigua era más especiada y menos lavanda y en esta es más lavanda y menos especiada pero yo estoy reseñando estamos reseñando la de 2022 no la de 1980 no da igual esta es de 2022 y es extraordinaria sí la verdad es que sí aparte un rollo muy vintage pero con esa clase que la verdad pocos perfumes a día de hoy no sé de qué manera lo consiguen ¿sabes? pero es un poco casi una competición perdida los perfumes a día de hoy que los quieren hacer masculinos y elegantes y con toda esa intención no le llegan a la suela del zapato a este tipo de perfumes y la verdad es un perfume que huele a hombre sexy elegante que tiene presencia y que por supuesto deja una huella allá por donde pasa entonces la verdad es que dos descubrimientos porque os lo digo han sido dos descubrimientos gracias a Juan tanto que me habéis dicho oye tienes que probar tienes que probar aquí están y la verdad es que vaya aciertos y luego hay que decir una cosa esto es solo comentaros que yo el otro día fui a un centro comercial y le digo hombre tenéis cacharel a la señora de la tienda ¿no? y me dice si yo no tengo cacharel hay un drama porque esta es el superventas escondido no hacemos publicidad lo tenemos escondido y eso es superventas vende más que muchas de las marcas conocidas y yo decía ¿cómo? y dice pero si no se ven nunca dice no están como escondidos porque me dijo como y dice ¿pero cómo van a estar como escondidos? dice superventas el superventas escondido y me quedé loco dije pues no me sorprende ¿no? pero claro no me sorprende por la calidad pero visto que siempre está en el stand de abajo el de la esquina el que está ahí perdido pues sí pero se vende igual se vende más que los que están en el stand de los ojitos donde tienes que echar la manita para cogerlo pues sí y ahora bueno sin que sirva de precedente vamos a ponernos en contacto con nuestro lado más femenino y nos lo vamos a traer a lo masculino ¿por qué? porque ya que estamos con perfumes de hombre no iba a ser menos pero en este caso son perfumes de mujer que funcionan que te cagas en piel masculina y uno de ellos es White de Libre Libre Intense de lo de Salom señores Juan hablamos mucho la verdad con entre pitos y flauta oye tal cual pues tienes que probar esto me ha dicho varias veces tienes que probar esto y yo siempre un poco Juan es que me dicen muchas cosas no me da tiempo a todo bueno pues hoy lo he probado os puedo decir que llevaba un perfume puesto que no es para nada tranquilo no es para nada algo agradable al contrario zurra es una barbaridad pero es que me he puesto este encima y de verdad ha borrado todo rastro que podía quedar del perfume que traía señores esto si mi chica se lo comprase yo creo que este perfume se lo quitaba así de claro no te puedes imaginar lo bien que funciona en una piel masculina porque curiosamente ahora te voy a decir una cosa que te vas a quedar muy loco pues vale es como que realza otras virtudes del perfume en una piel masculina entonces se hace algo que es ligeramente dulce es profundo es seductor a más no poder y en definitiva la sensación que tienes es como me van a pegar un bocado en cualquier momento porque de verdad que se hace muy muy sexy a ver vamos a ver esto es una idea yo creo que esto es de de un experimento porque la realidad es que esto es una fragancia que cumple dos cosas uno es que han pensado cuáles son las fragancias más sexy de mujer y han dicho las frutales florales ambaradas y dice pues si esta tiene un poco de frutas flores y tiene ambar y dice y las de hombre cuáles son las más sexy las fujer y tiene lavanda tiene cítrico petiver pachul y alhecho y entonces claro esto es una fragancia que le sienta muy muy bien a los hombres porque las fragancias fujer le sientan muy muy bien a los hombres entonces claro tener una fragancia que te entra y dices tú y le pones ese punto dulce ese punto agracivo más femenino que realmente y esto es lo que decimos siempre las notas femeninas son las que mejor funcionan si de verdad quieres recibir halagos y quieres destacar porque son aquellas que te hacen el efecto espejo en el sexo contrario entonces como les gusta a ellas y sigue nuestro curso de manipulación efectivamente en otro canal te lo planteamos así que señores de verdad olvidaos del sexo en los perfumes y probad esto esto es un festival ¿vale? y luego para concluir vamos a hablar de Eilish de Billie Eilish otra fragancia que es un sorpresón es un sorpresón Juan me dice tienes que probarlo y yo le he mirado un poco así de ladito como diciendo ¿qué me estás contando? Juan ¿no vamos aquí de quinceañera? no señores no os podéis imaginar la sorpresa que ha sido este perfume un perfume cálido acogedor dulce con un puntito lactónico avainillado que se convierte casi es una sensación como si estuvieses tomándote un baile una cremita así pero sin el alcohol para que nos entendamos ¿un baile? sí un baile un billy aile estoy hoy sembrado ¿qué te sale? yo me voy a ir aquí ya estos que llevamos muchas horas seguidas haciendo vídeos hoy pero nada señores este que os lo teníamos que contar porque la verdad aparte de ser barato es un perfume que sorprende lo bien que funciona y lo agradable que puede llegar a ser y lo mismo que la anterior en piel masculina un auténtico gustazo las fragancias dulces o sea hay un tipo de fragancias igual que hemos dicho que las fragancias frutales, florales amparadas son las que más éxito tienen con las mujeres ahora hay una tendencia a las fragancias lactónicas, dulces el This Is Hair de Zadig y Voltaire Clau de Ariana Grande hay muchas de estas fragancias que están tendiendo a esta parte dulce la de Fama de Paco Rabanne son fragancias que están enseñando la patita para llegar a un punto más dulce pero esas fragancias dulces le sientan súper bien a los hombres el This Is Hair de Zadig y Voltaire le sienta bien a todo el mundo y esta es otro caso entonces un perfumón esto es un perfumón y desde luego vamos os invito muchísimo a probarlo dulce, atractivo fantástico una pasada pues nada Juan esto ha sido todo muchísimas gracias por estar aquí o yo estar aquí contigo y nos vemos en la próxima señores bueno nos vemos adiós 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 adiós